Sudáfrica está transportando guepardos a India y Mozambique como parte de esfuerzos para reintroducir estos felinos en regiones donde su población ha disminuido. Cuatro guepardos capturados en reservas sudafricanas fueron trasladados esta semana a Mozambique tras permanecer en cuarentena durante un mes y ser autorizado su viaje. Lo que hemos hecho hoy aquí ha sido inmovilizar cuatro guepardos, dos machos adultos y dos hembras adultas y los hemos cargado en cajas de transporte y viajarán a Maromeus en el delta del Zambese en Mozambique, dijo este veterinario. El equipo se está preparando para el traslado de otros guepardos a India, un viaje más largo y más difícil. Namibia está poniendo a disposición ocho animales para su reintroducción en la India y Sudáfrica está poniendo a disposición doce animales, pero para una población genéticamente viable en la India a largo plazo se necesitan al menos 500 guepardos. Así que vamos a enviar cada año, enviaremos de ocho a doce animales para completarlos, para aumentar su número, para atraer nueva genética hasta que tengan una población viable, explicó el director de la iniciativa de metapoblación de guepardos de la organización sudafricana Endangered Wildlife Trust. El plan consiste en mantener a los felinos en grandes recintos, en los bosques centrales de la India, protegidos de otros depredadores como leopardos u osos, y tras unos meses de seguimiento, los guepardos serán marcados con un radiocollar y liberados. Los países del sur de África, Sudáfrica, Zambia, Namibia y Zimbabue todavía tienen importantes poblaciones de guepardos y se espera que desempeñen un papel importante en su reintroducción en la India tras los primeros envíos de este año. Anne-Marie García, Associated Press.